Salida Y ya abren las compuertas Y están en carrera De Capuchino Dominando los primeros 100 metros Despega un cuerpo Para el segundo lugar Ingeniero Francisco adentro Adelanta ahora Destornillador Pasa al segundo ya en los 700 Domina por cabeza De Capuchino para el segundo lugar A tres cuerpos Ingeniero Francisco Y Favorite Grum lucha en el tercero En los 500 Destornillador por cabeza Vuelve a la carga afuera De Capuchino y pasa al frente Entrando en la recta final De Capuchino se despega Por dos cuerpos Destornillador al segundo lugar A un cuerpo en el tercero Favorite Grum Aquí en los 200 metros finales De Capuchino Se despide en la delantera Con cinco cuerpos Y ya tiene la carrera Aquí va a ganar Cómodamente De Capuchino Por unos siete cuerpos Segundo Favorite Grum Tercero Destornillador Destornillador Para el cuarto Ahí están luchando El favorito Y el hábitu En las últimas dos posiciones Para Blue Cotton E Ingeniero Francisco En las últimas dos posiciones En las últimas dos posiciones En las últimas dos posiciones